Compañeros televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el BID Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, el mayor centro de tecnología con el que ahora cuenta Barranca Bermeja y los saludo con el alcalde distrital Alfonso Elhash, quien nos entregará detalles de cómo está conformado este centro tecnológico. Alcalde, buenas tardes, cuéntenle a la comunidad de Barranca Bermeja este centro que está abierto a partir de hoy para toda la comunidad. Bueno, este es uno de los bonitos regalos para nuestra ciudad, 26 de abril, tenemos el mayor centro tecnológico de Barranca Bermeja en un colegio y creo que nos ponen el primer nivel en Colombia, desde estudios audiovisuales hasta salas como esta, donde tenemos impresoras, escáneres 3D, ahí por ejemplo se están haciendo ya fabricaciones, tenemos las salas de ideación, de prototipado, de robótica, por ejemplo, que tenemos aquí también al lado y que es para nuestros estudiantes, para nuestra gente, de manera gratuita, abierta, con lo mejor de lo mejor que hay en software y en hardware en el mundo y todo eso se ha logrado gracias al trabajo de dos años incansables para que ese beat entre en funcionamiento, hoy 26 de abril, que es esta fiesta que tanto queremos en Barranca Bermeja. Alcalde, bueno, también hay un laboratorio audiovisual que será también abierto para todos los artistas y por supuesto estudiantes, hablemos de eso. Claro, lo organizamos con gente muy talentosa como Rafa Esparagoza, como un nominado al Grammy también como Erwin, también es que ha hecho un trabajo excelente y tenemos los mejores equipos, tenemos el mejor talento y tenemos el mejor, la mejor gente que son todos ustedes que pueden venir a grabar acá todas sus piezas audiovisuales, también temas comerciales, bueno, toda la formación artística que se va a hacer acá, desde aquí vamos a tener la Cefac funcionando también, hay un proceso formativo muy bonito para que todo el talento barranqueño se exporte a todo el mundo. La invitación a la comunidad de la Comuna 7 y de toda Barranca para que venga y disfrute este centro tecnológico. Barranca Bermeja, bienvenidos al BIT, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, el mayor centro tecnológico en un colegio público en Colombia. Es para todos, para nuestros estudiantes y para que todos aquellos que tengan un talento, una idea, un sueño, lo puedan materializar aquí. Alcalde, muchas gracias, pues son las declaraciones del alcalde distrital Alfonso Eljas sobre el BIT Barranca Bermeja Innovación y Tecnología que está ubicado en la institución Ciudadela Educativa en la Comuna 7. Esto es todo por el momento, compañeros, con la Cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.